La oposición tiene que pasar de un liderazgo colectivo a un liderazgo selectivo, es decir, presentar candidatos o una alternativa política para la población de cara a un año electoral, aseguró el analista político Carlos Noguera. Bueno, yo creo que en primer lugar la oposición tiene que pasar de un liderazgo colectivo a la identificación ya de un liderazgo de, para ser exactos, los candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la república y más adelante ya ir definiendo cómo se van a escoger los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Yo creo que ese es un tema importante, pasar de la dirección colectiva ya a un liderazgo claro, identificado plenamente, que se vea como la alternativa política de Nicaragua. En segundo lugar, y no es porque sea primero el otro, un plan de gobierno bien estructurado con los puntos más importantes, que la nación pueda perfectamente valorarlo para que vea cuál debe ser el futuro de la nación y qué es lo que está ofreciendo la oposición al pueblo nicaragüense y a la misma comunidad internacional. Yo creo que esos dos puntos son torales y fundamentales y luego, lógicamente, también la organización. La organización en todo el país que permita tener en todas partes de la nación la estructura propia para iniciar todo un proceso que también lleve a la formación de los fiscales, de la gente que va a participar en la Junta Receptora de Votos. Esto debe ir unido fundamentalmente al proceso de reforma que se le debe hacer a la ley electoral y que pase también por el cambio sustancial de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. No se puede ir una justa si los jueces que están ahí no son imparciales. Con los jueces que actualmente están ahí, que todos sabemos cuál ha sido su comportamiento en las últimas elecciones, no expresan ningún tipo de garantía en que van verdaderamente a respetar la voluntad popular. Y en segundo lugar, pues las reformas que la misma oposición está pidiendo y creo que también hay un punto importante y es que la misma oposición entre todos los diferentes grupos que han hecho propuestas, yo creo que ya hay una que debe plantearse como la alternativa nacional. A todo esto está de por medio también la acción de la comunidad internacional que esté expresada en la resolución de la OEA, que para mayo va a más tardar del próximo año. Deben de estar hechas todos estos procesos de reforma a la ley electoral y ya iniciando verdaderamente el proceso electoral en Nicaragua, que conlleve también a la depuración del padrón. Y yo creo que también deben de eliminarse todas estas leyes onerosas que ha estado poniendo la dictadura, como esta última que creo que fue ayer que la aprobaron, queriendo eliminar a candidatos únicamente considerando vendepatria. Igualmente le decían los sandinistas a los somocistas y ahora resulta que ellos se han convertido en el nuevo somocismo aplicando los mismos criterios que ellos mismos aplicaban antes cuando estaban en los procesos de la insurrección en Nicaragua. La prueba está que Daniel Ortega propuso que quería poner la pene muerte, pero que no podía por razones internacionales, de los convenios internacionales, pero sí mandó a reformar la constitución y ya inició la reforma en la primera legislatura que fue este año y seguramente en enero, en el inicio de la nueva legislatura, van a reformar la constitución para poner la cadena perpetua. Eso demuestra que cuando hay voluntad política para hacer algo que se quiere, se puede hacer. Entonces es lo único que debe deberse de parte del gobierno, porque no solamente deja a la situación nacional, sino que Nicaragua no es una nación aislada, tiene que convivir con el mundo en relación comercial, en relaciones diplomáticas, en relaciones culturales, sociales. Y si estas elecciones que están programadas para noviembre de este año no demuestran eso, que sean justas, libres, transparentes, que se va a respetar la voluntad popular y que el gobierno que salga de ahí sea legítimo, se corre el riesgo de que Nicaragua quede aislada políticamente, con grandes repercusiones económicas y sociales que nos van a llevar al despeñadero económico y a una profundización terrible de la pobreza, como para regresar a los años 80, en que Nicaragua estaba viviendo una situación terrible, muy parecida a la que vive Venezuela el día de hoy.